Me gusta bailar, mueve los pies Tap, tap, tap La cabeza mueve, sigue el ritmo, sí Sí, sí, sí Sacude tus astas, aplaude ya Esta noche una fiesta va junto al río a bailar Vamos a movernos y a bailar Capta el ritmo, síguelo ya Mueve el cuerpo, deslízate ya Divertido es junto al río poder bailar Te gusta bailar, agita los brazos ¡Hola! Arriba y abajo y lado a lado ¡Eso es! A saltar y luego el suelo a tocar Párate derecho y ponte a girar Vamos a movernos y a bailar Capta el ritmo, síguelo ya Mueve el cuerpo, deslízate ya Y quita los brazos a saltar Ponte a bailar Bailando junto al río estás Divertido es junto al río poder bailar Mueve el cuerpo, deslízate ya